Los viejos negros quieren que vuelva al barrio, que vuelva a hacerlo No hablo de nada, hablo de negros, de chicos listos, hablo del ghetto Donde hay carencias, todos quieren ser primeros El bro se fue, nos veremos allá arriba, negro Quiero estar al margen de tu juego de raperos Cambiando el juego, cambiando el juego Tú bien lo sabes, arquitecto, como un obrero dando vueltas al cemento Construyendo mi edificio desde los cimientos Cambiando el juego, cambiando el juego 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 Estoy quemando vidas, tú no me pillas, tengo el ángulo Ya mis niggas en Bermudas, ellas sueñan despiertas Pero esperan desnudas, yo calmo la ansia y pago las deudas Va por mis negros, yo por el dinero Sigo brillando en la esquina, en encuentro Cerrando tratos, comprando cientos Estricto, centrado en cambiar el juego Cambiando el juego, me da igual si no me quieres, no te debemos Hicimos lo que hicimos porque teníamos que hacerlo Porque teníamos que hacerlo Sí, eso es verdad Pero no sé, eso está genial Seguro que les machacamos Es el rey ¡Puta coña! A ver ese culito duro, nena, ven aquí No te cortes Es que no saludas, tía